El equipo que está trabajando, lo que tiene que salir, porque lo venimos haciendo la semana, esa es la idea. Hay cosas para mejorar, que seguramente mejoraremos en estos tiempos que van quedando, pero bueno, contento porque dentro de todo el funcionamiento grupal salió muy bien. Lucas, por momentos en el partido Lanús tenía que saltear la línea en el medio, con muchos pelotazos de la defensa por la presión de argentinos, pero después le hemos entrado una vuelta para generar el circuito de vuelta por abajo. ¿Fue algo que se habló en el entretiempo? No, 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 de entrada salimos a jugar, pero bueno, a esa circunstancia del partido no se podía, entonces no nos quedaba otra que hacer esa, pero después con un gol a favor empezaron a haber más espacios y pude jugar mejor. Bueno, ahí estamos, gracias.